Aunque en el 2020 estuviste en tu casa sin poder volar y nuestros aviones también estuvieron en tierra, quisimos estar cerca a ti. En tiempos difíciles nos unimos en familia, encontramos el valor de lo simple y nos conectamos en la distancia con viejos y nuevos amigos. Cantantes, chefs, deportistas, artistas y muchas personas más que nos compartieron su talento de forma gratuita para mantener viva Experiencias Avianca. Eventos virtuales con los que todos volamos desde casa. Asimismo, nos unimos con restaurantes, hoteles y aliados para activar la economía de nuestros países. Nuestras salas se abrieron para ayudar. Transportamos más de 25 mil toneladas de carga de primera necesidad, donamos 460 mil unidades de alimentos en varios países de Latinoamérica y operamos más de 400 vuelos de repatriación, llevando de regreso a casa a más de 40 mil pasajeros y nos mantuvimos en pie para seguir ayudando. Transportamos 48.5 toneladas de carga con donaciones para los damnificados por el huracán Iota, donamos más de 13 mil cobijas y también vimos de regreso a todos los que querían poner a volar sus sueños. Gracias por ser parte de nuestro 2020 y por impulsarnos a cantar, reír, soñar y seguir volando. Ustedes nos demostraron que, aunque todo cambie, nuestra razón para volar siempre será la misma. Les deseamos felices fiestas y de corazón les decimos Gracias.